Si hay un misterio, ¿por qué delegarlo en lugar de comprenderlo? ¡Que te quitan que yo vaya solo! Ya vienen cerca están ya los brotos, abanicio nos devora a todos. Si hay un misterio, ¿por qué delegarlo en lugar de comprenderlo? Disculpame, estoy un poco nerviosa. Yo sé que eso es algo igual. No se te vendrá que los amantes siguen a la palabra.